¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Baby... ...viendo con... Interrumpimos su programación habitual para una nueva sección llamada Aprendiendo con Moni. Obvio tenía que bailar. El día de hoy les voy a enseñar un tutorial de cómo arreglar su iPhone con el nuevo iOS 14. Esto me lo pidieron mucho en mis historias de Instagram, así es que espero que les sirva. Vamos a necesitar el iOS 14 instalado, la aplicación de atajos de Apple y la aplicación de Widget Smith. Pero antes, una advertencia de Moni Sobria. Advertencia, Moni es perfeccionista y le tomó mucho tiempo hacerlo. Tú no te desesperes y amarás los resultados. Bueno, como ya les dijo Moni Sobria, yo soy un poco intensa, entonces utilicé mi app para organizar todas las fotos y después pasarlas a mi teléfono. Pero las pueden hacer en su teléfono sin problema. Lo primero que hice fue buscar los íconos que quería para reemplazar mis aplicaciones. Siempre busco las imágenes en inglés porque te arrojan mayores resultados. Entonces lo que hice fue buscar Black and White WhatsApp Icon PNG y entonces así fui uno por uno. Si buscan con la palabra Vector, pueden encontrar diferentes bibliotecas que contienen todas las aplicaciones con el mismo formato. Yo lo que hice fue buscar una por una, ya sé, muy tedioso. Y hacer un archivo en Photoshop en el que tenía el mismo formato para todas mis aplicaciones. Y les guardé en una carpeta. Las carpetas las dividí con básico social, música, navegación, compras, trabajo, fotos y juegos. Después lo que hice fue buscar unas imágenes que quería para arreglar mi inicio. En este caso lo hice todo blanco. Entonces busqué la palabra clave es Aesthetic. ¿Qué quiere decir estético en inglés? Entonces así te aparecen muchísimas imágenes como con el mismo tema. Y hasta algunas que otras de Tumblr que ya tienen como un formato específico. Entonces seleccioné las que más me gustaban, más bien me llamaba la atención. Y las puse en una carpeta. De ahí las organicé por tema. Por ejemplo, comida, una random que me gustó, frases, foto, música, compras. Ya sé, loca por las compras. Navegación, trabajo y más frases y texturas. Una vez que elegí las fotos que me gustaron, las seleccioné y me las mandé a mi teléfono. Yo les recomiendo que lo hagan paso por paso. Por ejemplo, si van a hacer la carpeta de social, primero mándense las imágenes de social y después de foto y así. Porque si lo hacen todo al mismo tiempo van a tener muchísimas fotos en su teléfono y no van a saber cuál es cuál. Entonces primero vamos a compartir las texturas porque no sé cuál voy a utilizar. Y vamos a compartir las de social. También voy a compartir de una vez los íconos que son de social. Una vez que tenemos las imágenes en el celular, ya no necesitamos la computadora. Ahora la parte interesante. Bueno, la parte tediosa porque sí se lleva mucho tiempo. Así es que tomen nota. Lo primero que vamos a hacer va a ser sustituir todas nuestras aplicaciones por los íconos que elegimos. Para esto vamos a necesitar la aplicación de atajos. Vamos a crear uno nuevo. Agregar acción. Scripts. Y abrir aplicación. Esto es lo que vamos a hacer con todas. Vamos a seleccionar la primera aplicación. En este caso, Instagram. Una vez que seleccionamos la aplicación, vamos a ponerle en los puntitos. Vamos a poner el nombre de la aplicación. Y listo. Le volvemos a poner en los puntitos y agregar a pantalla de inicio. Le picamos en el ícono y dice seleccionar foto. De ahí te manda a tu carrete de fotos y eliges la que quieras. En este caso vamos a utilizar Instagram. Seleccionar. Agregar. Y listo. Y listo. Y listo. Y así vamos a hacer con todas nuestras aplicaciones. Lo único malo es que como es un atajo no les va a aparecer el simbolito de notificación. Pero se pueden ir a la última pestaña en donde tienen todas sus aplicaciones y ahí sí les aparece. Pero sirve igual. Le picas y te manda a la aplicación. Entonces. Vamos a hacer uno por uno. ¡Gracias! 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 Si se equivocan y ponen el ícono que no era o quieren cambiar el ícono, se pueden ir otra vez a la aplicación de atajos. Buscan el atajo que es. En este caso WhatsApp. Le pican a los puntitos. A los puntitos. Agregar a pantalla de inicio. Le pican en seleccionar foto. Y agregan la que es. Van a tener las dos y nada más eliminan la que no querían. Una vez que tenemos todas nuestras aplicaciones con los íconos que queremos, vamos a seleccionar las aplicaciones anteriores. Y meterlas en una carpeta. Una vez adentro de la carpeta, la vamos a eliminar. Eliminar carpeta. Esto significa que lo vas a eliminar de la pantalla de inicio, no de tus aplicaciones. Si ven, se van a la última pestaña y ahí van a estar todas sus aplicaciones. De igual manera, si tienen unas aplicaciones que no quieren tener en el inicio, las pueden mandar ahí. Y ahora viene la parte divertida, agregar nuestras imágenes. Para esto vamos a necesitar la aplicación de Widget Smith. Una vez en la aplicación, vamos a irnos hasta abajo en donde dice agregar small widget. Y ahí vamos a agregar todas nuestras texturas. Le vamos a poner en foto, selected photo, choose photo. Nos va a mandar al carrete y vamos a seleccionar la imagen que queremos. En este caso es esta. Y después le vamos a cambiar el nombre por uno que identifiquemos. Porque al final va a estar toda una lista con todos los widgets que tengamos y no vamos a saber cuál es cuál. Entonces le voy a poner café. Save. Y vamos a hacer lo mismo con los grandes. Si quieres, puedes agregar alguno de los que vienen por default, como el reloj. Y te da varias opciones de cambiar el color del fondo, cambiar el color de la letra o el formato. Entonces tú eliges el que quieres. En este caso, blanco. Y la letra gris. Y lo vamos a guardar con reloj. Save. Ahora nos vamos a ir al inicio y le damos clic en cualquier aplicación, editar pantalla de inicio. Vamos a ponerle en el más y podemos agregar nuestros widgets. Buscamos el que diga widget Smith y ponemos en este caso el pequeño. Le van a picar y salen las opciones de cambiar widget. Y aquí aparece una lista de todos los que tienen. Lo que les mencionaba que si no tienen el nombre, si no tiene un buen nombre, no van a saber cuál es cuál. Entonces vamos a seleccionar la de café. Y listo. Vamos a continuar agregando más. Hacemos la misma acción. Y listo. Vamos a continuar agregando más. Y en este caso quiero agregar más pestañas a un widget. Entonces elijo el widget que yo quiero agregar. Y lo meto en el widget que quiero. Y de esta forma ya tenemos varias imágenes en uno. También podemos agregar alguno de los que trae Apple por default. O los que queramos. Y listo. Así pueden ir agregando todas las que quieran. Y cambiar el formato como gusten. Pueden agregar muchas pestañas. Pueden agregar unos grandes con otras pestañas. Etcétera. El chiste es arreglarlo como quieran. Y pueden ir probando y ver hasta que uno les guste. En este caso había agregado un widget de el reloj. Y el calendario. Y pueden jugar con las imágenes, con simetría, con lo que quieran. Y esto es todo por hoy. Espero les haya gustado mi video y les sirva mucho. Estaré leyendo sus comentarios para ver si quieren más tutoriales así. Si ya le paro. Si mejor me dedico al alcohol. Por mí no hay problema, ¿eh? Y espero que tengan una linda semana. Los veo la próxima semana con más videos. Ahora sí de alcohol. No olviden darle like a mi video. Suscribirse. Y seguirme en redes sociales. Les voy a dejar unas imágenes de inspiración. Para que les queden muy hermosos sus inicios. Los veo la próxima semana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.